Hola amigos, el día de hoy les comparto esta idea para que podamos personalizar unas bolsitas de papel kraft para nuestros regalitos navideños. Son muy pocos los materiales que necesitamos, es una técnica muy sencilla ya que estamos trabajando con esténciles. Le repito, es algo muy sencillo, muy bonito, muy práctico, muy útil, sobre todo ahorita que estamos ya en época de festejos decembrinos, festejos navideños. Así es de que, pues bueno, acompáñenme para que veamos cómo podemos personalizar las bolsitas para nuestros regalos. Para este proyecto vamos a necesitar bolsitas de papel kraft, ustedes las pueden conseguir en diferentes tamaños dependiendo de cuál sea la que vayan a necesitar. Un esténcil, en este caso yo voy a utilizar uno con motivos navideños, un moñito de papel, un moñito que hice con un cordón de yute muy finito. Voy a utilizar pintura acrílica verde, roja y blanco. Ya saben que ustedes pueden utilizar también los que ustedes prefieran. Necesito silicón líquido para pegar y mis pinceles para pintar con esténcil. Ya saben, son pinceles redondos, duros y estos me funcionan perfecto para poder aplicar mi pintura sobre una plantilla, sobre un esténcil. Voy a utilizar también un cepillo de dientes ya usado y mi cinta azul para poder fijar mi esténcil y que no se mueva. Entonces, una vez que ya tenemos los materiales, vamos a empezar con el proceso. Voy a tomar una de las bolsitas que tengo aquí, las demás las voy a reservar para hacerlas más tarde. Y voy a fijar mi esténcil, lo voy a centrar y ya sé que ustedes lo quieran hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, que lo quieran poner de manera indistinta. Yo voy a tratar de centrarlo y con la ayuda de mi cinta azul lo voy a fijar. Les repito, esto es con la finalidad de que no se mueva mi plantilla. Y ahí me quedó muy fijo. ¿Sí? Este esténcil que yo tengo, como podemos ver, en la parte de arriba tiene un pinito y abajo tiene la leyenda de Feliz Navidad. El pino lo voy a pintar en color verde y las letras las voy a pintar en color rojo. Quiero que se vea muy navideño. A mí me gustan mucho los tonos tradicionales de la Navidad. Si ustedes prefieren otros tonos, por ejemplo, una gama de azules, de lilas o una combinación de diferentes tonos, pues bueno, pueden elegir el color de pintura que ustedes quieran. Voy a empezar con el pinito. Voy a tomar, tengo aquí mi loseta sobre la que trabajo para poder descargar la pintura. Voy a tener un poquito de pintura en color verde y recuerden, sobre mi loseta voy a quitar el exceso. ¿Qué pasa si yo no quito el exceso? La pintura se va a pasar por debajo de la plantilla y me va a dejar una marca que no se va a ver nada bonita. Entonces vamos a usar poca pintura, retiramos el exceso y puedo seguir tomando de la que he estado quitando de aquí. Vean, de esta forma es muy sencillo, muy fácil y muy práctico. Si ustedes quieren, pueden combinar dos o más tonos de verde. En este caso yo voy a utilizar uno solo. La pintura va a secar muy rápido. Así es de que si ustedes quieren, pueden dar una segunda mano. Repito, siempre que tome pintura, voy a quitar el exceso para que no se baje por debajo de mi plantilla. Vean, con puros golpecitos voy cubriendo todo mi diseño. No voy a levantar la plantilla hasta que haya terminado. Y aquí tengo ya mi pinito. Ahora voy a tomar el color rojo. Voy a tomar otro pincel que esté limpio. Este, y voy a hacer lo mismo. Tomo pintura, descargo el rojo y entonces empiezo a aplicar sobre mis letras. Lo voy a hacer de esta forma. Puros golpecitos. Es muy importante aquí recalcar que mi pincel no lo voy a mojar ni lo voy a humedecer. Mi pincel tiene que estar seco. Si yo lo mojo, como estoy trabajando sobre papel, es muy probable que la pintura se me expanda. O que el papel absorba esa humedad y que entonces mi bolsa se vea arrugada. Vamos a evitar eso. Y repito, no voy a poner humedad ni voy a mojar mi pincel. Vean que fácil y rápido puedo yo personalizar mis bolsas para mis regalos en esta navidad. Puedo incluso colocarles también el nombre de la persona a la que le vaya a dar el regalito. Ahorita que es época de regalos, de fiestas, de intercambios. Pues bueno, que mejor que darles un regalo. Hecho por nosotros mismos. Y si no lo hacemos nosotros mismos, pues al menos que podamos añadirle nuestro toque personal a la envoltura. Esta es la ventaja de los stencils. Que me ayudan a pintar de manera parejita. Sobre todo las letras. Las letras que a mí me cuesta mucho trabajo hacer. Pues bueno, las puedo yo realizar de manera bien fácil con mi stencil. Vean. Y entonces sí, ahora ya voy a hacer mi pintura a un lado. Y entonces vamos a retirar nuestra plantilla. Y vean cómo me quedó muy nítido mi diseño. Tanto del pino, como de las letras. Ahora, si recuerdan, les pedí o les comenté que íbamos a utilizar un cepillo de dientes. Este debe de ser un cepillo de dientes ya usado. Que lo destinemos solamente para nuestras manualidades. Voy a tomar un poco de pintura blanca. Lo que estoy trabajando es pintura acrílica. Tomo un poquito de pintura con mi cepillo de dientes. Y voy a empezar a salpicar sobre mis letras. Y sobre mi pino. De esta forma. Así de fácil. Así de sencillo. Con una toallita nos vamos a limpiar nuestras manos para no manchar nuestro proyecto. Esto va a secar muy rápido. Lo que salpicamos también va a secar muy rápido. Y entonces voy a utilizar un moñito que hice yo con unas tiras de papel que tenía por ahí sobrantes de un proyecto. Y este listón o estos hilitos, pues bueno, también es un hilo de yute. Es muy, muy, muy finito. Y esto me va a ayudar para hacer un moño que le dé más volumen al moño de papel que ya hice. ¿Qué voy a hacer primero? Con mi silicón líquido voy a tomar una gota. Y la voy a colocar en el centro de mi moño. Y voy a pegar sobre el moño de yute. Voy a pegar el moño que hice de papel. De esta forma. Repito, esto lo voy a hacer para que me dé más volumen y para que se vea más bonito mi adorno. Posteriormente, en una de las asas voy a colocar otro puntito de silicón. Es muy poco lo que tengo que usar. Este silicón pega muy rápido. Si ustedes prefieren una pistola de silicón caliente, la pueden usar también. Y voy a colocar entonces mi otro moñito. De esta forma. Y aquí lo único que tengo que hacer es hacer un poquito de presión. Para que seque. Va a secar muy rápido. No se despega. Y de esta forma tengo yo ya mi envoltura para realizar un regalito. Aquí podemos colocar lo que ustedes desean. Repito, estas bolsitas de papel kraft. Ustedes las pueden conseguir en diferentes tamaños. Se pueden adaptar fácilmente al tamaño del regalo que ustedes vayan a utilizar. Y como se dan cuenta, son muy pocos los materiales que necesitamos para poder realizar estas bolsitas. Anteriormente hemos pintado también algunas cajas de cartón kraft. También siguiendo la misma dinámica de los esténciles. Y quedan muy bonitas, muy lucidoras, muy prácticas. Podemos tenerlas ahí guardadas a lo mejor. Y en el momento que necesitemos alguna. La tomamos, la decoramos. Y ya tenemos lista la envoltura para nuestro regalo. Es un proyecto muy sencillo. Muy rápido. Yo espero que les haya gustado. Y pues bueno, recuerden que aquí en mi canal van a encontrar muchas ideas para realizar sus regalitos. De estos videos también los pueden ver ustedes en mi página de Facebook. Ricardo Guerra Artista Plástico. Y si les interesa adquirir los esténciles que nosotros fabricamos. Pues bueno, recuerden que en mi página pueden encontrar en la sección de fotos. Se van a la pestaña de álbums. Y ahí van a encontrar el catálogo con todos los modelos que tenemos disponibles. Espero que el proyecto les haya gustado. Y muy pronto nos vemos con otra idea. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!